Campanea Juegos de pineta y hubo que echarse a nadar Solo vos te vas salvando Porque pa' mí sos un sueño Del que quiera Dios que nunca me vengan a despertar Viejo esmoquín de los tiempos En que yo también tallaba Cuántas papus agaraba En tu solapa lloró Son las pas que con sus brillos Parecen que encantilaban Y que dónde iba a sentar Mi fama de símbolo Yo no siento la tristeza De saberme derrotado Y no me amarga el recuerdo De mi pasado esplendor No me arrepiento del vento Ni los años que he tirado Pero lloré al verme Solo sin amigos Sin amor Sin una mano que venga A llevarme a una parada Sin una mujer Que alegre El resto de mi vivir Vas a ver que un día de estos Te voy a poner de almohada Y tirado en la catrera Me voy a dejar morir Viejo esmoquín cuantas veces La milongra más baja El brillo de tus solapas De estuque y carmín manchón Y en mis desplantes de guapo Cuántos llantos te mojaron Cuántos taitas envidiaron Mi fama de símbolo Y en mis desplantes de guapo En mis desplantes de guapo Hagan así Un ver capaz